Y va creciendo y creciendo como tú ves y en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor. Y al fin, ¡el aplauso! Y va creciendo y creciendo como tú ves y en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor. Y al fin, ¿qué te pasa? Que si no la tienes en inglés. ¿En inglés, por favor? No, no está la pista en inglés. ¿No? ¿Una de yo te envíes? La de Zorri. ¿Cuál es esa? Ay, no saben cuál es la de Zorri, güey. ¿Ustedes saben cuál es la de Zorri? ¿No? No. Es un taca, güey. Oigan. ¿Eh? ¿Por qué no le canta una canción a la dama que viene día a día con la ilusión de ver a Tarzán? No lo sacan, ¿verdad? No lo sacan, mire. Ya mañana lo ha hecho, ya cámbiame. Mire, la dama todos los días viene hasta de rodillas porque quiere ver a Tarzán. Vaya y cántale una canción. ¿Otra? Ahí derechito, mire, a su mano izquierda derechito, derechito, que trae una blusa como verdecita. ¿Viene de Aguapacho? Sí, así su nombre. Ándale, no, no, la de azulito, verdecita. Oh, vamos a ir a la pancata. Ahí, mire, ahí derechito, ahí la tanta pancata. ¡Ale la gana, babosa! Ahí la tanta pancata, mire, ya la encontré, güey. Ya la encontró, es ameno. Una de desprecio. Una de desprecio. Échamela. Porque en vez de venirlo a ver, usted viene a ver a Tarzán y Tarzán. A Panzán y la puta. Una canción para la dama esta noche. ¡Ay, Chucky! ¿Otra? ¿Otra? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¡Para la olga, lo otro! ¿Por qué grita tan feo en el galer? ¡Ay! ¿Sí? ¿Les contó? ¿Pamite? ¿Cómo le decías? ¿Cómo le decías? Estoy poseído por el espíritu de ¿De quién? María Ain de María India María salte de mi cuerpo Es cierto Una vez más me volví a equivocar Pensaba que era la correcta Pero no sé qué pasó Pensé que todas tus palabras eran de verdad Ya muy tarde me di cuenta Que eran todo lo contrario Qué feo se siente Se me rompió el corazón Me estás oyendo y... ¿Cómo te llamas? Y ese grito de la chica Parecen coyotas Rata y punda Animal de cielo ¿Cómo pasó? Adelante Esa no Esa no Qué bonita No, muchísimas gracias por haber venido esta noche al Chispo